Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Slich Villachica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Regimen condena a dos años de prisión al sacerdote Manuel Salvador García y encarcela a mujer que renunció a denunciar al cura. Hijos de presos políticos sufren la separación forzada de sus papás en el Día del Padre en Nicaragua. Ortega ayudará a la desgastada economía rusa con compra de buses y trigo a Vladimir Putin. En el pulso dictadura de Nicaragua podría obtener la Secretaría General del SICA. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 23 de junio de 2022. Las cinco del día. Las noticias más importantes. El proceso judicial contra el sacerdote de Nandaime, Manuel Salvador García, habría tomado otro rumbo luego que la mujer que lo acusó de presunta agresión decidió retractarse. El párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, conocida como El Calvario, fue condenado a dos años de prisión y 200 días multa por el supuesto delito de amenazas con arma contra cinco personas, luego que el cura saliera al atrio de la iglesia con machete en mano, cuando personas desconocidas acechaban la parroquia. Mientras tanto, la causa por el supuesto delito de violencia y por la cual fue arrestado continúa abierta. Marta Candelaria Rivas Hernández, la ciudadana que renunció a denunciar al sacerdote por presunta agresión, fue encarcelada por el régimen, que ahora la acusa por falso testimonio en perjuicio de la Administración de Justicia del Estado de Nicaragua. En las últimas tres semanas se reportaron 31 incidentes relacionados a violaciones de derechos humanos en el país, informó la red Monitoreo Azul y Blanco. De acuerdo con el escrito, entre el 30 de mayo y el 19 de junio se registró el hostigamiento contra un sacerdote de Granada, el despido injustificado de siete docentes por razones políticas, la amenaza de la policía a trabajadores de la construcción en León, el maltrato a presos políticos, así como el cierre de más ONGs, el allanamiento de otro medio de comunicación y la nacionalización de prófugos de la justicia hondureña, entre otras denuncias. Ese 23 de junio que se celebra el Día del Padre Nelson Lorio, papá del bebé Taylor Lorio Navarrete, asesinado durante la represión gubernamental del 2018, manifestó que hace cuatro años le arrebataron a su niño de sus brazos y hoy se encuentra sin ánimos de nada más que llorar. También rechazó los indicios de diálogo con el régimen de Ortega, en alusión a los grandes empresarios. Ese día, por su parte, la hija de ocho años del cronista deportivo y preso político Miguel Mendoza le dedicó una carta a su papá, a quien no ve desde hace más de un año por órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La niña Alejandra Mendoza lamentó no poder abrazarlo y relató que lloró al recordar la última vez que él le dijo que la amaba con todo su corazón antes de ser detenido por la policía. La periodista Verónica Chávez, esposa del ex aspirante presidencial y reopolítico Miguel Mora, también deploró que Miguelito Mora Chávez, un joven de 21 años con discapacidad, no pueda estar con su padre. Es duro porque Miguelito, además de ser un niño, es un niño especial. Entonces, la presencia de la imagen de su padre es fundamental en su desarrollo emocional. Es un niño que no entiende la situación, aunque sabe que su padre no está, lo llama todos los días, pregunta por él dónde está papá, llévame dónde papá, que venga papá. Entonces, ha sido muy duro, sobre todo para el niño. Nicaragua comprará un nuevo lote de buses y trigo a Rusia cuando la economía del gobierno de Vladimir Putin sufre las sanciones por su invasión militar a Ucrania. El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda Iván Acosta tras regresar del Foro Económico de San Petersburgo. El funcionario detalló que como parte de la renovación de un convenio de cooperación entre ambos países, hay 300 buses que están finiquitando con los bancos y las navieras para traerlos al puerto de Corinto. En el caso del trigo, Acosta afirmó que el programa consiste en la compra de 120.000 a 130.000 toneladas del grano cada año. Según reportes, los nicaragüenses han pagado por más de mil buses adquiridos a través de Rusia desde que Daniel Ortega tomó el poder en 2007, cuyas flotas se desgastaron rápidamente, ocasionando incluso la muerte de un niño que cayó por un agujero. El Consejo de Ancianos de la Mosquitia solicitó al Banco Mundial ampliar las consultas sobre el proyecto Bioclima a las comunidades indígenas nicaragüenses que serían afectadas por el mismo. El millonario proyecto aprobado en 2020 consiste en reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las reservas de la biosfera Bozahuas y Río San Juan, con el apoyo del Fondo Verde del Clima y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE. Sin embargo, diversas organizaciones y habitantes han denunciado la falta de información sobre la iniciativa y advierten de una posible degradación del medio ambiente, así como la incursión de colonos en la zona. Los indígenas pidieron al Banco Mundial incluir a representantes independientes en las consultas y debates y ofrecer varias opciones de resolución de conflicto de propiedad, no solo el arrendamiento. A su vez, señalaron que el gobierno de Nicaragua debe mostrar buena voluntad, permitiendo que las comunidades elijan a sus autoridades sin interferencias políticas. El funcionario de Daniel Ortega, propuesto para ocupar la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, logró conseguir el respaldo de los cancilleres de los países miembros, después de casi un año de impase. Werner Vargas Torres fue la persona que logró el consenso de la región, tras varios intentos de Ortega de poner en el cargo a fichas fieles como el exquerrillero sandinista Orlando Tardensilla y el exministro de Fomento Orlando Solórzano. Costa Rica informó este día que hubo consenso en la reunión del Consejo de Ministros para elevar la terna a la reunión de presidentes y recomendar a Vargas para ser electo secretario general. El país vecino indicó que con esta decisión se avanza en la reactivación de la cooperación internacional para con la región. Werner Vargas fue director ejecutivo de la Secretaría General del SICA en el periodo de Vinicio Cerezo. También ha laborado como secretario de Asuntos Parlamentarios en el Parlamento Centroamericano, jefe de despacho de la Cancillería de Nicaragua y colaborador jurídico de la Corte Centroamericana de Justicia. El canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, reveló recientemente que desde que asumió el 8 de mayo reactivó el tema con los colegas centroamericanos y acordaron enviar en misión especial al canciller de Guatemala, Managua, cuya gestión habría obtenido frutos con una nueva propuesta de Terna. Sin embargo, la decisión no fue bien vista por la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien publicó que dar la presidencia del SICA a Nicaragua es dar una bofetada a las víctimas de la represión y dar más poder al país que ha alterado el balance militar en Centroamérica y ha aplaudido el horror de Rusia en Ucrania. En la misma línea se pronunció el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfils. Escuchemos sus declaraciones. Esto va en contra de todos los principios del SICA, que es el tema de la institucionalidad o aspectos vitales como la democracia, los derechos humanos, el fortalecimiento de una integración verdadera. Al darle la Secretaría General del SICA a la dictadura de Ortega, estamos pisoteando la sangre de más de 350 personas asesinadas. 184 presos políticos no pueden ser ignorados. Conversamos al respecto con la exdiputada y analista política en el exilio, Edipcia Dubón. La llegada del régimen de Ortega al poder ha tenido implicaciones también regionales, porque desde hace más de un año prácticamente el sistema de integración centroamericana en sus órganos de decisión están congelados, sin capacidad de actuación. Por la determinación de un régimen que no goza del respaldo de su población y el reconocimiento internacional, tal como señala la última declaración del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en el que no se reconoce que ese régimen haya sido resultado de un proceso electoral limpio, justo y transparente. Y por ende, la legitimidad de esos resultados no es reconocido internacionalmente. Entonces, la posibilidad de que los gobiernos de Centroamérica avancen en una decisión que legitime al régimen contraviniendo sus propias posiciones adoptadas en la última Asamblea General en noviembre del año pasado, los pone en entredicho. ¿Cuál es el compromiso real que tienen con la democracia, con los derechos humanos, con la Carta de la OEA y con la Carta Interamericana de Derechos Humanos? El cuestionamiento de Laura Chinchía es un cuestionamiento que expresa la indignación que pueden tener los ciudadanos centroamericanos de no solamente de la permanencia de un régimen dictatorial en Nicaragua, sino de que ese régimen tenga facultades y potestades ahora también a nivel regional. Me llama mucho la atención, Edipsia, que es Costa Rica también quien está respaldando esta decisión. Incluso reveló el canciller Tico que él fue uno de los impulsores, junto con el canciller de Guatemala, de ya elegir a una persona, y en este caso a un nicaragüense en la secretaría. ¿Cómo ven el papel ahora del gobierno de Rodrigo Chávez ante Ortega, prácticamente? Mira, realmente creo que el gobierno de Rodrigo Chávez todavía no termina de definir cuál es la política exterior que va a tener con respecto a Nicaragua, porque hace unos pocos días ese mismo gobierno en la Cumbre de las Américas estaba demandando la liberación de los procesos políticos, que es la expresión de la violación de derechos humanos más falagrante que hay en Nicaragua en este momento. Entonces, que este gobierno, que hace pocos días declaraba esto de forma pública, hoy respalde el régimen para que asuma la representación del órgano centroamericano, no tiene coherencia ni tampoco representa la tradición que ha tenido el Estado costarricense de acompañar la demanda de derechos humanos en los últimos tiempos. O sea, realmente creo que lo que evidencia es la falta de coherencia política de este gobierno. ¿Cómo influye que Nicaragua esté a la cabeza en la Secretaría General del SICA? ¿En qué toma de decisiones pesa o pesaría ahora? Bueno, hay que recordar que el régimen de Ortega, los ministros más importantes del gabinete del gobierno de Ortega han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos, que es el socio comercial más importante de la región centroamericana. Creo que se está trasladando el conflicto internacional por los derechos humanos, por la democracia y por la libertad a nivel regional. O sea, al final, Centroamérica va a estar en entredicho en la medida en que respalde al régimen de Ortega, porque el régimen de Ortega está siendo cuestionado no solamente por Estados Unidos, también por la Unión Europea, por los países de América del Sur, que tienen un compromiso decidido con la democracia y los derechos humanos. Entonces creo que es un error para Centroamérica en un momento de fragilidad institucional y de deterioro de las condiciones económicas y sociales apostar a que encabece las decisiones de la región el gobierno que es el más excluido por las mismas decisiones que ha tomado el gobierno de Ortega al permanecer de forma ilegítima en el poder. O sea, me parece que la exclusión, el cuestionamiento abierto que tiene el régimen de Ortega frente a la comunidad internacional ahora va a irradiar también al sistema de integración centroamericana y no va a haber confianza de la comunidad internacional de apoyar los procesos que estén vinculados a la integración regional. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. La unidad sindical magisterial de Nicaragua denunció que las autoridades del Ministerio de Educación hayan sellado con tintes políticos las celebraciones del Día de la Madre, del Padre y todas las actividades cívicas. La denuncia fue hecha luego que las escuelas públicas se orientara a adornar de rojo y negro los pabellones y aulas. La organización lamentó que los colores azul y blanco de la patria estén siendo sustituidos por los colores de un partido político, al tiempo que estudiantes y docentes sufren la amenaza de ser expulsados si protestan. Profesores en el exilio también denunciaron que el régimen ha manipulado la efeméride del Día del Padre para resaltar la imagen del fundador del partido sandinista Carlos Fonseca, quien nació un 23 de junio. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.